Desde los estudios del centro de Ohio, Telemundo Columbus presenta Flash Informativo. Están considerados restituir el fusilamiento como método de ejecución en casos de pena de muerte ante la dificultad para obtener los medicamentos para las inyecciones letales, legisladores al menos en dos entidades de Estados Unidos dicen. Algunas empresas farmacéuticas han negado a elaborar tales inyecciones y opositores de estas formas de ejecución afirman que las entidades están experimentando con diferentes farmacos sin conocer sus efectos, lo que puede conducir a una muerte dolorosa e inconstitucional. El pasado 16 de enero, autoridades carcelarias de Ohio ejecutaron a un reo experimentando con dos drogas nunca antes usadas en una ejecución en Estados Unidos, el sedante medosalán y el analgético hidromorfona. ¿Más de la pena de muerte en 30 segundos? No te vayas. La ejecución de Mawar de 53 años fue la que duró más de las 54 en Ohio que se han realizado desde que se reanudó la aplicación de la pena capital en 1999. Para evitar casos como el registrado en Ohio, el representante estatal republicano de Missouri, Rick Bratton, presentó una iniciativa de ley que autoriza a esa entidad a utilizar el método de fusilamiento como opción de ejecución. Para Flash Informativo, Luis Orozco, gracias por tu sintonía. Hasta mañana.